Más de 300 postulantes participaron en el primer examen del Centro PRE de la Universidad Nacional de Jaén. Son 40 vacantes de ingreso directo que la universidad ofrece en la modalidad CEP. La realización de este proceso de admisión se inicia con el encierro de los docentes que elaboran el examen, el lacrado de las instalaciones en presencia del representante del Ministerio Público y funcionarios de la UNJ. Ante un contexto de pandemia, la UNJ pone en marcha el protocolo de bioseguridad, como es el respeto por el distanciamiento social, desinfección y el uso adecuado de la mascarilla. Por otra parte, con el objetivo de salvaguardar la seguridad del examen de admisión, se procedió al uso de equipos como detectores de metales, revisión previa al ingreso, registro de identidad, con el objetivo de evitar suplantaciones, así como también el ingreso de equipos electrónicos por parte de los postulantes. El ingreso a la UNJ a través de la modalidad CEP. El ingreso de la UNJ cuenta con dos exámenes sumativos de admisión, con lo cual se establece a los ganadores de las 40 vacantes de las cinco carreras profesionales que ofrece la Universidad Nacional de Jaén. La fecha del segundo examen se realizará el próximo 20 de febrero.